La delegación mexicana que participa en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 ha sumado ya su séptima presea. Hasta el momento cuenta con cuatro medallas de oro por parte de los judokas Lenia Rubalcaba y Eduardo Ávila, Amaria Pérez en levantamiento de potencia y Ángeles Ortiz en lanzamiento de bala. Luis Alberto Cepeda se colgó la plata en la prueba de lanzamiento de jabalina y el velocista Salvador Mondragón así como el nadador Pedro Rangel subieron al podio en el tercer puesto. Hasta ahora México ocupa el lugar número 13 en el medallero general de la justa deportiva encabezado por China, Gran Bretaña y Ucrania que ocupan el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Notimex.